si cuánto cuesta mil, mil mil, ok tómelos, mil quinientos señor si, tómelos, gracias vámonos le cierro aquí si pase un buen día igual a usted, igual a usted bueno, Tom así que ya fuimos a comprar las galletas y el cereal y tus nuevos audífonos para gamer, para jugar el de la industria multiplayer, ok y la pala sirve guau que te sirva eso ay, pierre me golpea, adiós Tom adiós Tom ayuda adiós Tom adiós adiós Tom ayuda me dejaron tirado adiós Tom ayuda bueno, con esto ya he tirado a Tom se quedó sin audífonos sin galletas y sin mi cereal ok ya lo trolí se pone a llover ayuda ayuda me dejaron tirado ayuda 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 no no no